Saludos a todos, bienvenidos a nuestro huerto y jardín En esta ocasión vamos a estar hablando de una planta que me tiene tan enamorada Y es la monstera deliciosa Siempre había soñado tener una E Y no la encontraba porque no son tan comunes A menos no acá en El Salvador y en la zona urbana de la ciudad Pues viajando a un pueblo de mi país La encontré que la tenían vendiendo y no lo pensé dos veces y dije eres mía Así que la compré y desde hace tres meses estoy muy feliz Cuidándola al final del video te voy a contar algo tan especial Que me está pasando con la planta monstera deliciosa Así que quédate y te contaré Bien, hablemos un poco acerca de esta planta Esta planta fue una planta de interior muy popular Durante los años 60 y 70 Sus hojas tienen el poder de infundir un aire selvático a cualquier rincón Y queda bien con todos los estilos de decoración Es hermosa Es además una planta resistente y poco exigente Apta incluso para principiantes como yo Monstera es el término latino para definir algo monstruoso O fuera de lo normal En referencia a sus peculiares hojas con cortes y agujeros La palabra deliciosa hace alusión a su fruto Y es que cuando esta se encuentra en su hábitat natural O se reproduce en las mismas condiciones climáticas La planta produce flores y un fruto que es comestible Con un sabor dulce parecido al de la piña y el mango Tengo esa curiosidad Definitivamente quiero probar ese fruto Veremos cuando nuestra monstera deliciosa Nos dará esa sorpresa de darnos su fruto Y créanme que ustedes serán los primeros en enterarse También cuéntame acá en los mensajes del video Si ya la probaste O te han contado Así me vas preparando para cuando tenga la experiencia El hábitat natural de la monstera deliciosa Se encuentra en las selvas tropicales de América del Sur Crece en el sotobosque La vegetación que se encuentra por debajo de las copas de los árboles Por eso la he ubicado justo bajo un árbol de almendro Donde no le da luz solar directa Pero sí suficiente luz indirecta Y eso es lo que ama esta planta En cuanto a su característica principal de sus agujeros en las hojas Hay varias teorías Una de ellas es el clima tropical Con sus fuertes vientos y lluvias Se cree que una hoja completa Podría romperse con más facilidad Bajo una lluvia torrencial O con mucho viento debido a su tamaño Los agujeros en cambio permiten que el viento y el agua pasen Protegiendo en cierto modo la integridad de la planta Otra teoría apunta en cambio a una estrategia de la planta Para aprovechar mejor la escasa luz que recibe en el sotobosque O bajo los árboles Y optimizar así su proceso de fotosíntesis De hecho no todas las hojas de la monstera tienen agujeros Las hojas jóvenes y pequeñas suelen ser completas O sea sin ningún agujero Es a medida que la planta va cumpliendo años Que empieza a desarrollar hojas cada vez más agujeradas En cuanto al tamaño de la planta Esta puede llegar a medir hasta 20 metros de altura En su hábitat natural Con inmensas hojas de hasta 80 por 90 centímetros O sea que es una planta grande Por lo que hay que ubicarla en una zona Donde pueda crecer feliz Pero tampoco obstaculizar el resto de tus plantas En tu jardín Eso de crecimiento tan grande No ocurre cuando tenemos la monstera dentro de las casas Por fortuna donde puede alcanzar La nada despreciable altura de 2 metros Si se le da todo el amor que merece Así que hay que reservarle un buen lugar Y prepararnos para disfrutar de cada nueva hoja La flor de la monstera deliciosa Aparece a partir del tercer año de vida de la planta Y es de color crema Y mide unos 20 centímetros Entonces significa que nuestra monstera deliciosa No tiene esa edad aún Porque no ha dado ni flor Ni fruto Así que vamos a estar a la expectativa En su interior Se forma el fruto Con un aspecto que recuerda a una mazorca de maíz Y aquí te muestro unas imágenes Es importante consumirlo cuando llega al punto óptimo de maduración De lo contrario Su alto contenido en ácido oxálico Puede resultar tóxico Tanto la flor como el fruto de la planta Se producen solamente Si ésta se encuentra en su hábitat natural O en un espacio que lo reproduzca con fidelidad ¿Es tóxica esta planta para nuestros perritos y gatitos? ¿U otro animal de compañía? Sí Pero teniendo los cuidados necesarios A modo que no estén al alcance de nuestras mascotas Todo estará bien Hay diferentes variedades de monstera deliciosa Está la monstera adanzoní Está la monstera oblicua La monstera bonzillana Y la monstera deliciosa variegata Sería hermoso poder contar con un ejemplar De cada una de esas variedades ¿No les parece? En cuanto a los cuidados que se deben dar a estas plantas En cuanto a sus condiciones ideales A pesar de tratarse de una planta Originalmente de exterior Esta puede adaptarse perfectamente a interiores luminosos Con dueños que le den mucho amor Si su tamaño te lo permite Puedes incluso tenerla dentro de casa Durante los meses de frío O calor extremo Y permitir que disfrutes del exterior El resto del año En cuanto a la temperatura En cuanto a la temperatura Que le encanta a esta planta Está entre los 18 y 27 grados centígrados O 65 a 80 grados Fahrenheit Por debajo de los 18 grados centígrados O 65 grados Fahrenheit El crecimiento será lento Y por debajo de los 10 grados centígrados O 50 grados Fahrenheit Ese crecimiento se detendrá por completo La planta no soporta heladas Hay que tenerlo muy en cuenta Si es que vives en lugares donde hay inviernos fríos En cuanto a la luz Detesta la luz solar directa Sin embargo le encantan los ambientes luminosos La clave Luz indirecta Coloca tu planta en una estancia Con abundante luz natural Pero vigila que nunca reciba luz solar directa Eso podría quemar sus hojas Esto es especialmente importante Si tienes tu planta en un patio o terraza Ojo Siempre a la sombra En cuanto al riego Riega de forma moderada Pero te doy mi clave Que me ha funcionado Con todas mis plantas Incluidas la monstera Deliciosa Riega La planta El sustrato La tierra Cuando veas que empieza Inicia Inicia Comienza A secarse La superficie De esa tierra De ese sustrato Cuando veas que empieza A secarse Entonces La riegas Si ves que aún está húmeda Ya no le apliques Ya no le apliques más agua Porque lo que puedes propiciar Es que sus raíces se pudran Y por lo pronto La planta se morirá también Hay que limpiar las hojas Porque como son tan grandes Estas acumulan polvo Que es lo que se recomienda Que tengas un trapo O paño O como le llames Empapado de agua Y que la frotes Cada una de las hojas Suavemente O si no Que puedas regar Las hojas Mojar las hojas Quizás con la regadera O con la manguera Como le llames Y que puedas simular Una lluvia A modo que se mojen Todas sus hojitas Eso la hará Muy feliz Como ves Esta planta es hermosa Y aquí viene La sorpresa Que te tenía Nuestra monstera deliciosa Está por tener Una nueva hoja Empezó el tallo De una de las hojas A inflarse A engordarse Y como que presentí Que la planta Iba a generar Una nueva hoja Y justo lo que pensé Comenzó a brotar Y aquí ves las imágenes Pero es algo Tan pequeñito Como comenzó a brotar Y así rápidamente En términos de Tres, cuatro días Eso ha crecido Mucha Todavía la hoja No ha salido Por completo Pero Te iré contando Y te mantendré Informar De cómo ve el avance De nuestra hoja De la monstera Deliciosa Estoy sumamente Feliz Espero que tú También Estés Conmigo Bueno Coméntame Ahí En el espacio De comentarios Del video ¿Tienes una monstera Deliciosa? ¿Estás pensando Comprar una? ¿Te han regalado Una? Si ya la tienes Desde hace tiempo Cuéntanos Cómo ha sido La experiencia Algún consejo Más Que nos puedas Dar Pues aquí Todos Aprendemos De todos Bueno Gracias Por estar aquí Gracias Por el tiempo Que te has tomado Para ver Este video Y escuchar Mis experiencias Con esta planta Tan hermosa Te invito A suscribirte A este canal A activar La campanita Para que no te pierdas Ninguno De los próximos videos Que vamos a estar Publicando Próximamente Soy Eugenia De Los Ángeles Represa Y te recibo Con mucho amor En este canal Que es De todos Bienvenidos Y hasta la próxima Bendiciones Para todos